Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier odio Te presumo Porque eres para mi una una reina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa que eres mía Te presumo Porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quita Y me siento poderoso Como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo Porque eres para mi toda una reina Me fascina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Que eres mía Te presumo Que eres mía Y me fascina Por más que se esconda Es el regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermos contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró, presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mía, si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Aldo bienvenido hombre. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en sus oficinas. ¿Ya está listo para los preparativos de la boda? Estoy puestísimo. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero en esta ocasión no le traigo tan buenas noticias. ¿Por qué? Explíqueme, por favor. La muchacha que era novia de Giovanni. Claro, una tipa muy problemática, me acuerdo perfectamente. Viene a acabar con usted y con Giovanni, y no nada más con eso, sino también con su empresa. Gracias por la información, qué bueno que me comenta. Y Omar, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay que poner a la gente ahí afuera, que chequen cómo están todas las cámaras de seguridad y ver cualquier cosa sospechosa, para que no nos vayan a querer agarrar sorpresas, porque como lo dice Aldo, esta mujer es de cartas tomar, muy peligroso. ¿Qué estás haciendo con ella aquí? Ah, no, no te metas con ella. ¿Qué tienes, pues? ¿Pero qué pasó? Ya, tú y yo ya terminamos. ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste, Ana. ¿Cómo te voy a estar esperando? ¿Entonces qué somos? Nada, no somos nada. ¿Cómo que nada? No, Giovanni, te vas a arrepentir. Vas a ver. Si yo no te puedo tener, nadie te va a tener. ¡Nadie! No puedo llamarte amiga, porque no sé si sea lo correcto. Los amigos no besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan en la intimidad. Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como un buen amigo, y al otro me ves, me dices que amo. ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel. ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer. ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no te quieres ser. Tú dime qué somos, porque francamente te juro que no lo sé. Si solamente voy de paso en tu vida, sufriré. Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré. ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo, Joel. ¿Qué está pasando? Ana, la verdad, esto se salió de control. La gente estaba planeado para hacer alguna cosa, y la gente falló. Teníamos un acuerdo tú y yo, y la gente me falló. Lo siento mucho, yo estoy fuera de esto. No, pues no estoy contenta. Quiero que veas que por tu culpa esto va a pasar. Por tu culpa. Ese no es ningún problema mío, ese es tu problema, y yo me retiro de esto. Así nada más. Te voy. Tan solo dime qué somos, amigos, o qué. Dime qué soy para ti, porque creo que no, no está quedando claro. Un día me presentas como un buen amigo, y al otro me besas, y me dices te amo. Entonces, ¿qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel. Entonces, ¿qué somos, si entre tú y yo, ya no hay nada por conocer? Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no te crees. Tú dime qué somos, porque francamente te juro que no lo sé. Si solamente voy de paso, en tu vida sufriré. Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré. Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré. Miren quién llegó, ya está aquí la geradora. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar. La gente no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora no la deja de admirar. La quebradora, la quebradora. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora no la dejan de admirar. La quebradora, la quebradora, la quebradora, la quebradora. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, no la dejan de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora, no la dejan de admirar. 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 La quebradora, en México encontrarás. Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño A un amor que me hace daño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Eh, eh, eh Que me buscas y ya no me quieres Que te ganas comerme llorando ¿Qué me buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo quítame la vida no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Hey compadres y benditas sean las mujeres verdaderos Preperible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas mi amor No te vayas mi amor Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi no eres toda, la que espera amarte si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y sin pocas palabras, la mejor te dura Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi no eres toda, la que espera amarte si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, la protagonista de mi no eres toda, la que espera amarte si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor te dura Por muchísimo cariño para ti Desde Mazatlán, Sinaloa, México, América Es el record de Don Carlos Lizarre, oiga Si vamos a llorar por mí, muchísimas gracias por su apoyo Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace odio, yo como tuve contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy llegas que mis besos, te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme, no perdí un poquito Que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí Malditos sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me enviciaste a no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldita sea mi suerte, porque te conocí Malditos sean los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me enviciaste a no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldita sea mi suerte, porque me hospitali Y choque me enamoré Elche de una mujer Amorís 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 Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo, porque eres para mi llora una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que es mía Te presumo, porque la verdad pareces muy loquita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento, poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mía si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Mi amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Estoy Os bendeces Hijo I Estoy Puestísimo Me da mucho gusto Pero a esta ocasión no les traigo tan buenas noticias ¿Por qué? La muchacha que era novia de Giovanni Claro, una tipa muy problemática, me acuerdo perfectamente Viene a acabar con usted y con Giovanni Y no nada más con eso, sino también con su empresa Gracias por la información, qué bueno que me comenta Y Omar, pues hay que tomar cartas en el asunto, hay que poner a la gente ahí afuera Que chequen cómo están todas las cámaras de seguridad Y ver cualquier cosa sospechosa Para que no nos vayan a querer agarrar sorpresas Porque como lo dice Aldo, esta mujer es de cartas tomadas Muy peligrosa ¿Qué estás haciendo con ella aquí? No te metas con ella ¿Qué tienes pues? ¿Pero qué pasó? Ya, tú y yo ya terminamos ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste, Ana ¿Cómo te voy a estar esperando? Entonces, ¿qué somos? Nada, no somos nada ¿Cómo que nada? No, Giovanni, te vas a arrepentir Vas a ver Si yo no te puedo tener, nadie te va a tener ¡Nadie! No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me ves Me dices te amo Entonces, ¿qué somos? Si ya recorrí Con mis manos tu dulce piel Entonces, ¿qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo Que ya no te quiero ser Tú dime qué somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo, Joel ¿Qué está pasando? No, la verdad Esto se salió de control La gente estaba planeado Para hacer alguna cosa Y la gente falló Teníamos un acuerdo tú y yo Y la gente me falló Lo siento mucho Yo estoy fuera de esto No, pues no estoy contenta Quiero que veas Que por tu culpa Esto va a pasar Por tu culpa Ese no es ningún problema mío Ese es tu problema Y yo me retiro de esto Así nada más Le voy Tan solo dime qué somos Amigos Ok Dime qué soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices te amo Entonces qué somos Si ya recorrí con mis manos Tu dulce piel Entonces qué somos Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces qué somos Tu amigo hace tiempo Que ya no te crees Tú dime qué somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso Tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré No voy de pasar La banda Pirreco Go 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 Miren quien llegó, ya está aquí, la querradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La querradora tiene un cuerpo muy sensual La querradora es buena para bailar La querradora, la banda le gusta más La querradora, no la dejan de admirar Muévete mami, así Mirenla bailar, gozando está La querradora, la banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La querradora es buena para bailar La querradora, la banda le gusta más La querradora tiene un cuerpo muy sensual La querradora, no la dejan de admirar Mirenla bailar, gozando está La querradora, la quebradora, la banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La querradora, la banda le gusta más La querradora es buena para bailar La querradora, no la dejan de admirar La querradora, no la dejan de admirar La querradora tiene un cuerpo muy sensual La querradora, a California se va La querradora, en Guadalajara está La querradora, en México encontrarás La querradora, la quebradora, 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 Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que esperaba antes y estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y sin pocas palabras, la mejor te dura Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que esperaba antes y estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, la protagonista de mi nueva historia, la que esperaba antes y estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor te dura